Estoy listo para hacerte infiel, ya probaré en otros labios otra miel Y cuando veas pasar todo lo que era tuyo, te va a pesar, lo sé Estoy listo para hacerte infiel, no te acomodas o le buscas tu también Y ahí te vas, pa' que mires capo en serio, ya tengo con quién Y con quién es chiquitita, ay 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 Voz de Mando